¿Qué pasa con Claudia Sheinbaum? El arranque de este sexenio se polariza el país y hay opiniones que incluso quieran que le vaya mal a Claudia Sheinbaum como el de Lili Tellez que fue un comentario que hizo justamente en la toma de protesta recriminándole a Xochitl Galvez el por qué le deseaba lo mejor a Claudia Sheinbaum. Es inverosímil este tipo de posturas porque es un sexenio que va arrancando y en la medida de que a Claudia Sheinbaum le vaya bien seguramente nos irá bien a todos los mexicanos. Es algo que tenemos que entender. Debemos apoyarla cada quien desde su trinchera. El país tiene muchas necesidades y quien ocupa la máxima magistratura de nuestra nación requiere de las mejores vibras y requiere de los mejores apoyos. Debemos dejar de lado aquellas opiniones que crispan, que dividen aún más una nación que por supuesto quedó de una herencia que ya se fue y que necesitamos replantear el futuro que todos necesitamos y que tendrá que ser de la mano de Claudia Sheinbaum sí o sí. Soy Dionél Sena y estos municipios Durango, gracias por la oportunidad.